¿Por qué has estrellado un avión? Esto es la dirección, aquí estaba mi casa Muy bien, no quiero ver nada, doy igual Una cantada, no me gustas nada No me gustas nada No me gustas nada Quizás no podría cambiar si dejará de sangrar esta apuñalada. Quizás yo me podría centrar si dejará de sangrar otra vez esta apuñalada. No me sé las leonas, no me sé las leonas, no me sé mis propias leonas. No me gustas nada, no me gustas nada, no me gustas nada. No me gustas nada, no me gustas nada. No me gustas nada, no me gustas nada, no me gustas nada. No me gustas nada, no me gustas nada, no me gustas nada. No me gustas nada, no me gustas nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!